Este hombre estaba a punto de rescatar a un gatito, pero no estaba preparado para lo que sucedió después. En una tarde soleada, este hombre detuvo su auto al ver a un pequeño gatito al costado de la carretera. Preocupado por su seguridad, se dispone a llevar al pequeño consigo, pero al levantar al gatito se iba una gran sorpresa. De la nada, es recibido por una avalancha de gatitos, uno tras otro. En total, 13 gatitos rodeando al hombre en el ataque de gatitos más lindo del mundo. Y aquí también hay un encantador seguimiento. Parece que el hombre no pudo resistirse a esos ojos adorables después de todo. ¿Y quién podría culparlo? ¡Qué buen tipo! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, muchachos? A ver, benzo-benzo, ¿no? Exactamente, muchachos. ¿Qué tal pal de chicles? Ven, papi. Nadie nos va a ver. No, Tomás. Uy, yo, el meme. Y limpien todo esto, ¡los despido! ¿Cómo están, muchachos? No pierdas la... ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Pedro, usted nos decía que tenía 90 años. Sí, y voy a cumplir 91 en febrero. Le queda poquito. ¿Y de dónde viene a votar? Me decía que este local... ¿Cuál es su nombre? ¿Poquito para cumpleaños o poquito para...? Pedro, usted nos decía que tenía 90 años. Sí, y voy a cumplir 91 en febrero. Le queda poquito. ¿Y de dónde viene a votar? Me decía que este local... Le queda poquito de vida. No, no. ¿Cómo tranquilizar a tu novia? ¿Cómo tranquilizar a tu novia? Cuando está un poco nerviosa, enfadada... En esas situaciones en las que está un poquito enfadada. Número uno. ¿Qué pasa? ¿Te vino la regla? Es un clásico, siempre funciona y yo la suelo usar habitualmente. Es decir, esto y oye, es como una tila. Se calma automáticamente. Vamos con el número dos. ¿Te puedes callar la puta boca? Esta frase nunca la he utilizado, pero me la han recomendado bastante. Esto es fake, no le hagan caso. Esto es un anti-reglas. Es anti el curso que yo hago. Es una frase que se dice desde el cariño. Creo que era obvio que es idónico, ¿no? Incluso le podemos añadir, ¿por qué no? No, me estás cagando todo lo que les estoy enseñando. Estás histérica. Número tres. Estás histérica. Si él no se ponía así. Tómenlo con negación esto. No, mi ex no se ponía así. No, ¿sabes? Hay otras variantes que también me gustan mucho. Por ejemplo, cariño, cuando te pones así me da ganas de volver con mi ex. ¿Cómo quedó? ¿Eh? ¿No quiere? ¿Por qué no intentaste gritar a mí? Intenté rechinar, pero no pude. We see the Toy Story 2. No, las dibujitos las vi todas, pero cuando era chico las vi. Fufu Pan, la Toy Story, Ratatouille, todas esas las vi. Hoy literalmente entiendan la generación triste que se viene. Hoy literalmente a la mañana me puse a hablar con mi hermana de películas, ¿viste? Porque justo me salió un anuncio de que iban a poner cars en no me acuerdo dónde. Y mi hermana me dice, ¿sabes que yo nunca vi cars? La piense que es de otra generación totalmente distinta. ¿Sabes que yo nunca vi cars? Nah, le digo. Yo tampoco vi cars. Bueno, sí, vi una vez, pero me dormí. No, para mí car me aburrió. Y no vi la 2 ni la 3. ¿Ratatouille? No, no sé qué es. La única de Pixar que no la vi. ¿Y Kung Fu Panda? No. ¿Toy Story? Tampoco. Ah, bueno, eso no sé. ¿Sabes de qué generación es ella? Pero no es que no la puedo matar porque no la vio. Porque es de la generación de las pelis de Coco. ¿Vieron la película de Coco, por ejemplo? No. Esa que salió hace poco. De Coco, de Frozen. No. De Intensamente. No la vi. Es de esa generación de películas. Y yo no puedo hacer nada, boludo, para cambiarlo. Pero yo, por ejemplo, la de Frozen, la de Coco y todas esas. Me parece una cagada. ¿Qué querés que te diga? Yo las vi y no me llenan. Claro, porque ya estoy grande. No me llaman a ti. Es de esa generación. Es de esas películas. Pero no vio Kung Fu Panda, no vio Toy Story, no vio Ratatouille. No vio literalmente todas esas películas. Y bueno. Esa generación distinta. ¿Cuánto tiempo podrías sobrevivir? A estos personajes. Si te enfrentaras contra el oso Ted en una pelea, podrías sobrevivir alrededor de 30 años. Te invitaría a muchas fiestas y sustancias extrañas. Y eso acabaría contigo. Mientras que si pelearas contra Yoshi de Mario Bros, solamente aguantarías 30 minutos. Es un dinosaurio ultra fuerte y resiliente. Y no tendrías oportunidad de ganar. 10 minutos es lo que soportarías contra un Oompa Loompa de Willy Wonka. Todo lo que les hagas debes pagarlo por mil. Y te perseguirían hasta el fin del mundo. Si te enfrentaras contra la antorcha humana de los 4 Fantásticos, solamente aguantarías un minuto. Su fuego te convertiría en cenizas muy rápido. Y solamente 0.001 segundos es lo que aguantarías contra Master Chief de Halo. Un solo golpe de él equivale a ser aplastado por un trailer. Y no tendrías oportunidad de ganar. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir a estos personajes? Me encanta la imagen de ella, ¿eh? Así. Yo actúo normal. Ahí viene la secundaria. Mi amigo. Mi amigo al menos violín con 24 años. ¿Qué? No me lo puedo creer, chavales. Una cola de 16. ¡Wow! ¿Cómo de gref? ¡16! Nada más y nada menos que 16. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Joder, chavales! Una cola de 16. ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien! ¡No! Y me entra una cola ahora de 15 ya. Bueno, igualmente está bien, ¿no? No me lo puedo creer, chavales. Una cola de 16. ¡Wow! ¡Ah! No sé qué pasa. Debe ser un gameplay o algo así, pero... ¡Oh, Dios! ¡Qué recortó eso! ¡Nada más y nada menos que 16! ¡Wow! ¡Qué barbaridad de cola! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien! Y me entra una cola ahora de 15 ya. Bueno, igualmente está bien, ¿no? Que las de 12 no las tengo. Las de 12 son gol. Gol. Y no las tengo. Las de 12 son goriles. Y no las tengo, boludo. ¡Es peor, es un peor! No las de 12 son. Gracias.